Pongan esa rogata para que se le llegan a la zona de una vez. ¡Pongan esa rogata para que se le llegue! Oye, pero espera, será el equipo completo? Yo creo que sí. Pero que estás construyendo enfrente de ellos, que te van a ver en cuanto a fondo. Yo voy a construir por acá, por el otro lado. It's not us. ese es el equipo. El planeta me civiles, kicha. No , no . Es el equipo completo. ¿Tu caras donde? Que paso? Si . Nos dejaron morir... Ah, no kicha . Son diferentes... Noooo, ni siquiera a papás nos dejaron morir. y me atravesó una pared cuando iba a partir ya no pude salir no había alcanzado yo si iba a llegar wey pero al fin si no me empezó a bajar wey a la izquierda cambie a 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 cambie lector lector los estan atacando no nada mas son ellos wey bien ya esta muerto amigo como que miro gente a tu derecha daniela vamos al chat del lado del juego amiguit vete kicham correle correle gateale gatellele vete kicham vete kicham vete kicham ahi esta el botiquin vete kicham vete kicham vete kicham vete kicham Y ahora está en la casita, güey. En un arbusto, güey. 500. ¿Cómo está abajo, güey? Los arbustos. El tiro con los arbustos, ¿eh? Sí, el tiro. Acá no hay nadie. Yo creo que iba a estar acá en el punto, güey. Ya había escudito. Todo tuyo, amigo. Ah, amigo. Todo tuyo, amigo. La nudo le voy a chingar, la nudo le voy a chingar. Bájate, 2000, bájate, porque te van a chingar. Ah, te bajo. Bien, güey. De huevo. La nube, la nube, la nube, la nube, la nube, la nube. Bien, que sea. Bájate, Daniel. Muy bien. Muy buena partida. ¿Bajaste el salido? Sí, sí.